Con color a carnaval, hasta las estrellas bailan, esta noche es especial. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción, solo mueve tus cadenas, usa tu imaginación. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción, solo mueve tus cadenas, usa tu imaginación. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito, a este ritmo sabrosito. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, para que sientas lo rico, esta bella tierra tica. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica. Es la noche del trambito, noche llena de placer, está vibrando mi cuerpo, buscando el amanecer. Quiero que vengas conmigo y vivamos la emoción, solo mueve tus cadenas, usa tu imaginación. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito, a este ritmo sabrosito. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, vamos a bailar, para que sientas lo rico, esta bella tierra tica. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito, a este ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito, a este ritmo de Costa Rica. Vamos a bailar, el ritmo de Costa Rica, moviendo tu cuerpecito, a este ritmo de Costa Rica.